Notas largas o notas cortas en un medio digital? En un medio digital para mi tienen que haber notas cortas, pero no solamente cortas por la cantidad de caracteres, sino porque además tienen que ser concisas y tienen que ser concretas y dar el mensaje en muy pocas palabras. ¿Cómo se puede solucionar lo de los comentaristas imprudentes? Yo creo que para evitar los comentaristas molestos dentro de un diario lo que tendría que hacer es que cada uno se pueda identificar correctamente. Tener un sistema que además los otros usuarios valoren a esas personas para que puedan comentar en las notas y ser mucho más transparente en la comunicación con los comentaristas. ¿Por qué hay pocos blogs en los medios digitales? Hay pocos blogs porque me parece que hay poca gente que esté generando blogs en Mendoza. O sea, que tengan la continuidad, que puedan tener algún otro medio como Clarín, como La Nación. ¿Una cuestión de preparación? Creo que sí, hay gente que todavía no se anima a tener su blog y dar su opinión. ¿Se roban muchas noticias a nivel digital con la competencia? Me parece que la información es pública, no sé si es robar. Lo que sí se hace es mucho chequear a otra, a la competencia, a ver qué está haciendo y a ver si uno se pierde un tema o el otro. No sé si es robar porque las cosas pasan y uno se entera. ¿Qué porcentaje de visitas llega por redes sociales? En este momento el porcentaje de visitas que tiene Diario 1 a través de las redes sociales ha crecido muchísimo, sobre todo desde que hemos implementado un plan para que las redes sociales tengan un papel primordial en el diario. Pero todavía no llegan a tener un flujo muy grande, no superan el 1%. ¿Con los medios digitales se viene la extinción del impreso? No, yo creo que el impreso tiene que modificar y tiene que cambiar y nunca va a desaparecer un impreso, pero sí la forma como lo conocemos hoy.